saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos míos esta es la segunda parte de mi visita aquí en el parque de Magic Kingdom New England, Orlando, Florida, en Estados Unidos. Ahora estamos yendo de frente del castillo a Adventureland a ver si encontramos algún lugar donde almorzar porque ya son más de las 12 del día. Bueno mi gente y ya estábamos ya por hacer el pedido en el restaurante Pecosville aquí en Frontierland muy cerca de donde salen los Cavalcade pero sentimos la música y vamos rápido para ver este Cavalcade ¡Gracias! 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 lo primero que les tengo que decir amigos míos que si van a reservar en un restaurante de servicio de mesa tienen que hacerlo con muchos meses antes llamar por teléfono o entrar a la página de DisneyWorld.com en el caso de este restaurante es un restaurante de servicio rápido y entonces solamente lo que tienen que hacer es entrar a la aplicación de MyDisney Experience y hacer su reservación por el teléfono y entonces ya después les van a mandar un mensaje para que ustedes puedan entrar y recoger su comida bueno amigos míos ya vamos a comenzar con el almuerzo lo que ven por aquí se llaman fajitas platos con un plato de fajitas amigos míos que trae puerco trae pollo trae frijoles negros y trae arroz también y unas tortillas ese costado amigos míos 14.99 también esos beef nachos que ven ahí que trae como un picadillo con esos machos que ven espectaculares también trae ensalada de tomates y lechuga también me compre ese huevo de aranjas amigos míos que costó 4.99 y 5.99 que costó este de strawberry que es una limonada strawberry que se pidió moli miren todo que rico se ve así que la compra completa amigos míos nos costó 39.38 lo primero que voy a probar mi gente es esto que es la limonada que es frozen de fresa la que pidió moli wow y es rico amigos míos estoy en la tierra de Frontierland pasando de Adventureland para Frontierland y este restaurante sirve comida muy rica primera vez que comemos aquí todos siempre tratamos de buscar lugares distintos ahí está moli preparando los taquitos se lo está innovando moli está innovando tenemos frijoles tenemos tomate tenemos lechuga también tenemos esto que es como un picadillo uno es de pollo y el otro es de puerco amigos míos realmente esos taquitos deben de quedar espectaculares y con esta música tan linda que estamos escuchando vamos a ver cómo está el taquito que me preparó moli está bien delicioso porque tiene frijoles tiene ensalada de tomate y de pollo tiene también dos tipos de carne y piedadita con un sazón riquísimo de pollo y después realmente delicioso amigos mío lo que sí pico un poquito porque como es comida mexicana pero todo es que está muy rico y quedó mucho más rico porque moli le echó la pasta esa que es como un queso crema de repito riquísimo bueno mi gente llegó la hora de probar el otro platillo que son como unos nachos con picadillo tienen queso realmente se ven bien deliciosos vamos a ver cómo están la crema es de queso está delicioso y el picadillo miren qué rico se ve riquísimo en lo que sí pica bastante y ahí está moli probando su ensalada como esta ensalada moli todo es muy rico como ven ahí amigos míos con eso mismo fue con lo que yo preparé mis taquitos hay frijoles y hay carne y lo mismo de puerco que hoy lo otro es ensalada de tomate y de lechuga riquísimo y aparte de eso miren comido bastante con los dos taquitos que me preparé y moli se está comiendo ensalada riquísimo todo bueno mi gente estuvo espectacular todo me gustó pero aunque ustedes no lo crean lo que más me gustó fue la limonada de frajuere que se pidió moli como era frappé así como un hielo de frijoles espectacular amigos míos y bien refrescante vamos a continuar disfrutando de esta tarde aquí en Magic Kingdom en Disney World Orlando en Estados Unidos cuando vengan ahora no se puede interactuar con los personajes entonces tienen que fijarse en los balcones que a veces salen algunos de los personajes entonces vamos a ver si encontramos uno de esos personajes que estoy en un lugar muy cerca de ellos para poder verlos estoy esperando amigos míos porque en esas ventanas salen algunos de los personajes de los Muppets miren ya salieron comenzó muy bien nuestra tarde aquí en Magic Kingdom wow y sacó como un collar con luces eso de los que se ponen en el cuello esto es algo que le da vida al parque ahora que no se puede tener interacciones con los personajes tampoco se pueden ver los shows en vivos al aire libre ni las paradas por lo menos de esta manera el día que aquí en el parque se nos hace más divertido en esta parte aquí amigos míos si ustedes quieren le pueden hacer su caricatura como veo aquí las caricaturas estos miren 18.95, 37.90 desde 5 dólares realmente quedan bien espectaculares y que ustedes creen de esto miren la belleza de ese castillo pero estamos corriendo a ver si vemos el próximo cabalquei que comenzó ya los dos cabalqueis que hemos visto amigos míos hemos tenido que correr para verlos miren otro cabalquei en este caso en ese coche van algunos de los personajes de Winnie the Pooh este es el segundo cabalquei que vemos en el día el parque está bastante lleno y miren qué belleza todos estos adornos navideños les voy a dejar arriba en una tarjeta y abajo en la descripción mis dos vídeos anteriores de esta visita en navidad a Magic Kingdom y van a poder ver en estos vídeos todo nuestro recorrido completo por Magic Kingdom el día 24 de diciembre que ustedes creen de esta vista realmente el día está un poco nublado pero está espectacular la temperatura muy fresca y ahora estamos esperando para tomarnos algunas fotos aquí al frente del castillo que son imperdibles cuando uno visita estos parques de Disney World bueno mi gente así es como vamos a terminar con este vídeo espero que les haya gustado tanto como a mí este review de este almuerzo aquí en este restaurante Pecosville en Magic Kingdom también los cabalqueis que les enseñé no se olviden si les gustó el vídeo suscribirse al canal de compartir este vídeo regalarme un like de activar la campanita de notificaciones para que youtube les informe al momento de yo subir un nuevo vídeo y nos vemos en unos días con un vídeo nuevo chao